Mira el boulevard de las estrellas a la izquierda, donde hay estrellas de Don Carlos de Renta. Este es el boulevard de las estrellas. Esto en cualquier otra ciudad del mundo, cualquier ciudad europea, esto fuera un atractivo ciudadano. ¿Turístico? Turístico. Un regocijo ciudadano y un atractivo turístico. Aquí se pudieran hacer ferias artesanales. Yo creo que sí, que sería un atractivo turístico. Correcto. Aquí se pudieran poner kioscos para vender revistas, periódicos, culturas, la actividad, la industria editorial dominicana. Y también en referencia a las estrellas, que existan algunas particularidades como fotografías. O sea, que realmente se pueda resaltar mucho más dentro de ese espacio, lo que es ese boulevard. Se pudieran hacer exposiciones permanentemente, incluso para educar a la ciudadanía con relación a proteger el medio ambiente. Se pudieran hacer muchas cosas, muchas cosas. Recuerda Fabio. Eso es cultura. Que hoy en día, hoy en día está en boga lo que se llama la economía naranja. Que no es nada más y nada menos. Pero mire ese tapón a la derecha, en la Roberto Pacturiz. Increíble. Son las 2 y 20 de la tarde. No estamos hablando de horas pico. De salida de la persona. Mira la basura. 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 Mira la principal arteria comercial de la capital. Te decía que ahora está en boga. Ese saco ahí. El término economía naranja. La economía naranja no es nada más y nada menos que hacer, monetizar, generar recursos, ingresos a partir de las ideas. Pero eso es interdependiente del uso del espacio público. Porque donde ese ciudadano va a promover su artesanía, sus ideas, en el espacio público. Y oímos, oímos recientemente, que al espacio público más importante que tiene la ciudad de Santo Domingo, por lo menos la circunstancia número uno, que es el parque mirador, se le pretendía quitar unos 7 metros, 10 metros, a todo el largo, desde la Luperón, hasta donde termina la veía de Acabón. Algo insuos. Según dice la Organización Mundial de la Salud, el ciudadano requiere unos 15 metros. Es decir, que en la circunstancia número uno, que es donde nosotros estamos, hay un déficit de un 200 a un 300% de espacio público. Porque apenas es la circunstancia que mantiene, tiene un 5%. Y si a eso tú llevas una medida de esa naturaleza... Eso es por la densidad poblacional. Por la densidad poblacional. Como aquí, la gente tiene que entender que todos los que viven en torres, en residenciales, hoy en día, también son parte de la ciudad. Y necesitan ese espacio. Es bueno que le pongan atención a lo que ha dicho nuestro candidato Domingo Contreras. La capital tiene fiebre. Sí. Ha subido la temperatura. Es decir, ese crecimiento vertical que ha tenido la ciudad en los últimos 15 años, ha hecho que lugares donde había una casa o haya un edificio donde vivían 6 personas o vivían 60 personas, donde habían 2 árboles, 4 o 5 árboles en un patio, hoy no haya nada. Y se han talado, se han eliminado la ciudad, unos 80, 90 mil árboles. Y eso ha hecho que la ciudad suba la temperatura. O sea, que suba la temperatura en la ciudad. Y eso hay que repensar. Hay que tener un plan. Incluso, incluso para sembrar los árboles adecuados y los arbustos que tenga aquí la ciudad. Y comenzar el uso de jardines verticales. Gracias.